Resulta que lleva ya seis coches Con este Con este Sí, le digo que Jorge me entregó cinco y él me está entregando el sexto Tengo muchos sentimientos encontrados, alegrías, tristezas Estos últimos ocho días Ahora sí, como dijo Cantinflas, no están ustedes para saberlos, ni yo para decírselos Ajá Hace ocho días estaba velando a mi mamá Y me faltaban mil cuatrocientos puntos Le mandé mensaje a Marta y le dije que lo que me había pasado Pero que me venía, me venía rápido El domingo la sepulté, el lunes me vine A acabar los últimos puntitos que me hacían falta Porque era imposible, ¿cómo iba a dejar esto así? Entonces dije, yo creo que si mi madre estuviera viva me diría, órale Vaya a hacer lo que tiene que hacer Y hice lo que ella le hubiera gustado que hiciera Felicidades Y Estoy muy agradecida con Primero con Dios, con el universo Conmigo también Porque Porque mi cuerpo me hizo favor de darme Jornadas más Más pesadas Entonces también le agradezco a mi cuerpo Primero a Dios A mis clientes que me compraron producto Que están mejor Al staff de Vallarta La L. Muel Álvarez Lupita Mario Que siempre son maravillosos Y siempre me apoyaron Yo creo que a todos nos apoyan Pero yo ahorita hablo en En primer Primera persona Les agradezco mucho Y le agradezco mucho A Jorge Que creó esta empresa Que gracias a Dios De aquí vivo Le agradezco A su bello hijo Porque está bien bello A Kenia Que por ahí ha de estar Tengo 26 años en la empresa Me tocó ver los chiquitos Ahora vengo por un carro Y En el rally Vengo por el Oro Supreme Aquí Ahorita me voy a Trabajar en lo que sigue Y pues Estoy emocionada ahorita Ya no sé qué decir Muchas gracias Adiós A Jorge ¿Tienes todos los coches? ¿Los estás guardando los coches? No es que cuando yo entré Tenía una mano atrás Y otra adelante Yo me había salido del convento Y no tenía nada No tenía emoción No sabía cómo enfrentar Entré de 15 años Al convento Y salí de 40 Me salí de 40 Porque Supe cuál era mi misión Y me salí Porque tenía que salirme a hacerla Y de repente Pues yo tenía miedo No sabía qué Pues no sabía Cómo enfrentar el mundo Pues Y Conocí A los meses Omnilay En el 92 Me ingresé Y pues Empecé A así A trabajar En el 95 Me gané La extravaganza de Cancún Así como el burro Que tocó la flauta Porque De repente Me dijeron que le había ganado Pues Sabe por qué Y ya de ahí empecé Fíjense esto A lo mejor le sirva Yo dije Ese era el viaje a España Dije A ver si voy Al viaje ¿Y qué creen? Pues no fui Porque dije A ver si A ver si voy Entonces La palabra correcta Es Voy A ir Ajá Y entonces Ya de ahí Fui a muchos viajes Muchos cruceros Los carros El primero que me gané En 98 Era un Yetta Tinto Y así me fui ganando Pero después Esto sí se los quiero platicar Perdón que me tarde Nosotros Como En el Religiosas Hacemos tres votos Uno de pobreza Uno de obediencia Y uno de castidad Entonces Como Gané Cinco carros Hasta el 2002 Y entonces Como que mi mente Me dijo Ey tú no puedes ganar Nadie me lo dijo Me lo dijo acá Tú no puedes ganar Me fui al piso Y pasaron bastantes años En los que yo Valía cacahuate Gracias a Dios Gracias a Espanda A las escuelas A todo Me pude volver a levantar Hace Como un Mes y medio No más Estoy leyendo Libros Como dijiste Jorge Vaca Cristian Vaca Gracias Cristian Vaca Donde estés por ahí Te lo agradezco También a ti mucho Empecé a leer Los libros Del negocio Del siglo XXI Piensa y hágase rico Mentes millonarias Todo eso Entonces Descubrí Porque yo a veces Me quedaba sin dinero Sin nada Ni para comer Dos pesos Así Bueno por qué me pasa esto Si yo El dinero pasa Y pasa Y pasa Y resulta que Pude entender Que era el voto De pobreza Que tenía Porque nosotros Teníamos Tú no puedes tener dinero Porque si tienes dinero No te van a enterrar En el panteón Te van a tirar En el cerro Entonces Hagan de cuenta Que mi mente No estaba en lo de niña Pegada Sino en esa parte Y con mucho respeto Hice una meditación Y le dije a Dios Que renunciaba Al voto de pobreza Porque háganme cuenta Que me salí Pero no renuncié A los votos Prácticamente Sigo siendo religiosa Pues Entonces le dije A Diosito Que le agradecía mucho Pero que necesito Lana Porque una vez Jorge me dijo Vas a ocupar mucho dinero Para lo que ocupas Para lo que quieres hacer Pero ahí me quedé Entonces Ahora le dije a Dios Que le agradezco mucho Que no No estoy haciendo nada malo Pero que renunciaba Al voto de pobreza Y que quiero tener Mucho dinero Para empezar a hacer Lo que quiero hacer Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!